¿Cuánto rinde el desinfectante? Una importante cuestión y la química que ofrece una óptima dilución. Para conocer el rendimiento de un desinfectante, estudiamos un caso de la vida real, un ejemplo práctico. Compré un litro de amonios cuaternarios de quinta generación al 10% y quiero conocer la cantidad total de mezcla desinfectante al 0.1% que puedo preparar. En otras palabras, voy a averiguar qué tanto rinde el desinfectante que compré. Tenemos aquí un problema típico de dilución, que podemos resolver utilizando una expresión matemática, que por su gran utilidad refiero especialmente como la mágica fórmula de dilución, fundamentada en la preparación de soluciones diluidas a partir de soluciones concentradas, mediante la adición de agua. Esta fórmula plantea que el producto de la concentración inicial por el volumen inicial es igual al producto de la concentración final por el volumen final. Para resolver el problema entonces, identificamos en primer lugar las cantidades conocidas y desconocidas. C1 representa la concentración inicial, es decir, la concentración original del desinfectante, aquella garantizada por el fabricante. En este caso tenemos que la concentración inicial es igual al 10%. B1 representa el volumen inicial y corresponde al volumen del desinfectante original, la cantidad que compré. Para el problema que nos reúne, B1 es igual a un litro. Por su parte, C2 representa la concentración final, que corresponde a la concentración del desinfectante en la mezcla lista para usar. Tenemos en este sentido, que la concentración final es igual al 0.1%. ¿Y quién suministra este dato? Generalmente el proveedor del producto, o los protocolos de limpieza y desinfección. La desinfección, por ejemplo, de una mesa ubicada en una sala de urgencias hospitalarias, exige por supuesto mayor concentración de desinfectante que una mesa ubicada en casa. Y por último, referimos a B2 como el volumen final, es decir, el volumen de mezcla que queremos preparar, que en este caso es un dato desconocido. Partiendo de la mágica fórmula de dilución, procedemos matemáticamente con el despeje del volumen final, y obtenemos que B2 es igual a 100 litros. Concluimos entonces que con un litro de desinfectante al 10%, podemos preparar hasta 100 litros de desinfectante al 0.1%. ¿Listo para aplicar? ¿Y cuánto rinde el desinfectante que estás usando? Averígualo y cuéntalo en los comentarios de este video. Nos vemos. ¡Gracias!